De Daniel Goleman y de su libro Inteligencia Social De la solución, entre comillas, PASOL Comienzo Con el fin de protegerse de las fricciones intergrupales A las que habitualmente se ven sometidas las alumnas puertorriqueñas y dominicanas De un gran instituto de Manhattan Se unieron en una banda De vez en cuando, sin embargo, todavía surgen problemas ocasionales Entre miembros de ambas facciones Un buen día, por ejemplo, se desató una pelea entre dos chicas Cuando una puertorriqueña insultó a una dominicana Por mostrarse demasiado arrogante Para ser una inmigrante tan reciente A partir de ese momento las dos se enevistaron Y lo mismo sucedió con las lealtades del grupo Los alumnos de los institutos de Estados Unidos Se hayan inmersos en una mezcla étnica cada vez más diversa En este nuevo microcosmo global La forma estándar de la discriminación Que habitualmente, entre comillas, nosotros Contra, entre comillas, ellos Se ve reinventada de continuo No es de extrañar por ello Que las viejas categorías enfrentadas Blancos frente a negros Se vean reemplazadas por otras Muchas más sutiles En el Instituto de Manhattan Del que acabamos de hablar Por ejemplo, las divisiones No solo se producen entre negros y latinos Sino también entre asiáticos Entre comillas, ABC American Born Chinas Es decir, chinos nacidos en Estados Unidos Y asiáticos F.O.B. Fresh of the boat Es decir, recién llegados Y las perspectivas de la inmigración en Estados Unidos Durante las próximas décadas Parecen indicar que esta mezcla Multiestratificada Con su gran diversidad de grupos A los que adscribirse O de los que alejarse Seguirá embarañando más todavía Las versiones del, entre comillas, nosotros Y del, entre comillas, ellos Una lección muy importante De los costes De un clima socialmente tenso Fue el espantoso tiroteo Que arrasó el Instituto de Columbine El 20 de abril de 1999 Cuando dos chicos se vengaron De la, entre comillas, marginación A que se habían visto sometidos Matando antes de suicidarse A varios condiscípulos Y a un maestro Esa tragedia Inspiró al psicólogo social Elliot Aronson A abordar el problema Y concluir que Un día sus raíces En un clima escolar Abro comillas Competitivo Exclusivista Imaginador Cierro comillas Abro de nuevo comillas Los adolescentes Los adolescentes que se hayan sumidos En ese entorno Viven, según Aronson Atormentados por un clima general De insultos y rechazos Que convierte en un auténtico suplicio La experiencia de ir a clase Hay casos En que esa situación Es mucho peor Y los alumnos Lo describen como un infierno vivo En el que se sienten Inseguros Impopulares Insultados Y objeto de Las burlas De los demás Cierro comillas Pero esta situación No afecta solamente A Estados Unidos Porque países como Noruega Y Japón Están esforzándose También En resolver El problema Del acoso Escolar La desconexión Se haya Presente Dondequiera que haya Alumnos Que se vean Rechazados Y marginados La desconexión La desconexión